Bueno, un buen cross, un buen apeclap, un buen boleado, bien, buen combate, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Parejo, parejo, que buena mano. Cross de derecha, cross de izquierda, excelente, genial. Domina el combate, claro, muy bien, excelente. Buena guardia. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. ¡Ganador por knockout en el sexto asalto de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires! ¡Ganador por knockout seis, Agustín Marini! ¡Ganador por knockout! Otro paso. ¡Ganador! Gracias.